El código de las elecciones, ¿saben qué? Baruch Hashem ganaron los partidos religiosos ¿Está bien Baruch Hashem? Con Detaniahu y los partidos religiosos, ganamos por fin que tengamos un buen gobierno, esperemos esa es la idea hay un partido que es super super contra o sea, izquierda, ultra izquierda y todas las cosas como que en contra de la Torah, en contra de Israel más como que se están con los enemigos de Israel ¿Está bien? ¿Me siguen? Se llama Merez y casi saca cuatro bancas o sea, faltó, ¿qué es Juzsa Hasimá? Hay que pasar un número mínimo para subir, para entrar en el gobierno y si entras en el mínimo ya tenés cuatro ¿Está bien? Tenés cuatro de tu partido pero estuvo así pero no pasó nosotros decimos Baruch Hashem que no pasó Ahora voy, le voy a decir cuántos votos le faltaban para pasar y van a ver extraordinario el COVID, ¿está bien? Sí, parece un código ¿Pero vio por qué? Vio que hicieron ¿Qué hicieron? Sí, ahora voy a decir eso es lo que le pasó ¿Cuántos votos le faltaban? Ah, por eso no pasaron ¿Eso es lo que voy a decir? Sí Después vemos si es lo mismo ¿Cuántos votos le faltaban? ¿Está bien? Tres mil trescientos veinte Tres mil trescientos veinte votos ¿Está bien? Eso es lo que... Si tenían estos tres mil trescientos veinte votos digamos que eran ciento veinte mil llegaron a ciento dieciséis mil casi pasaban pero no pasaban ¿Contra qué estaba Meredz? ¿Contra qué estaba? En primer lugar clásico en Israel que se... Y en todo el mundo, ¿no? ¿Vieron que ponen el tefilim en la calle? Si alguien quiere ponerse el tefilim están los de Jabal ¿Alguien quiere...? Eh, eh, eh Majané y Agud ¿Alguien se quiere poner el tefilim? Y vienen todos los chicos y se ponen ¿Qué lindo? ¿Algo más lindo que eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? Entonces, los de este parrio ¿Qué están haciendo? Le están lavando el cerebro ¿No se puede permitir poner el tefilim? ¿Qué te molesta? Están en la calle en el medio Vino uno y como que pateó la... Contreras total Hasta hizo algo muy asqueroso Una persona Se la agarró contra el tefilim ¿Entendieron hasta aquí? Entonces anoto Anoto, tefilim Anoto acá Tefilim Tefilim ¿Eso cuándo pasó? Esto pasó hace 4 o 5 meses más o menos Segundo... Bueno, ya de hace 2 años vienen diciendo contra esto No hay que hacer tanta filosofía Déjenme decir el cómico No, perdón Segundo punto También empezaron a decir El Brimila Y bueno, ¿qué hace el Brimila? Los chicos a los 8 días ¿Se hace el Brimila? ¡No! El niño tendría que decidir Hay que esperar que crezca Y que él decida Si se quiere hacer el Brimila No, pero no es así Tenemos una misba Que a los 8 días Se hace el Brimila Se la agarraron contra El Brimila ¿Entendieron? Anoto Brimila ¿Quién se la agarró? Este partido El partido Mere Es un partido contra Que estaba en contra De la misba del tefilim Estaba en contra De la misba del Brimila Anoto Brimila Esperá Esperá Después agregamos Lo que vos querés decir Y otra cosa más Salieron también De este partido A decir ¿Me escuchan? Querían que haya autobuses En Shabbat O que haya Raqibet en Shabbat ¿Por qué en Shabbat no? Y porque en Shabbat Nosotros respetamos Shabbat Y Israel Tiene ciertos criterios Shabbat es un día sagrado No Habría que abrir Y que en todos lados Que en Yerushalayim Que en Yerushalayim haya autobuses en Shabbat Que haya todo No No Este partido Es lo que promulga Lo que promulga Querían sacar una ley Querían sacar una ley Que haya todo en Shabbat Pero para mí No está mal ese buen Está bien Porque era mucho O sea Pensá Malin Que no cumple Nada Pero hay ciertas cosas básicas Que se respetan Más en Yerushalayim Que la mayoría Yerushalayim ponele que sí Pero es mucho más Que no cumple Yo pienso que hay ciertas cosas básicas Que Hay ciertas cosas básicas Que se deba respetar Para mí Bueno Cada uno que diga lo que piense Yo digo ¿Está bien? ¿Cómo se dice? De la vida hay hijos Tachmura Claro Estaba hablando por lo menos De los lugares más religiosos Que se respete Bueno Por lo menos Pero en todo Israel no hay Sí hay No sé Hay ciudades Creo que hay Igual que hay De la vida Hay algunos De la vida Y bueno Sí hay entonces Hay Claro ¿Está bien? Tachmura Anoto la palabra Tachmura Siburit Siburit Es importante cada letra Siburit De Shabbat Bueno No vamos a hacer todo Porque si no tardíamos un montón Pero les voy a explicar Lo que pasó ¿Entendieron? De nuevo Este partido Iba en contra Dice Tenemos que tener autobús Y motrenes en Shabbat Van en contra de Shabbat Van en contra del Tefilín Y van en contra de Brimbirá ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? ¿Me siguieron las tres cosas? Bueno ¿Cuántos votos le faltaron A este partido Para aprobar? 3.320 3.320 Miren Extraordinario esto Si sumamos Todas las letritas De Tefilín Másbrit Milá Batajburat Siburit En Shabbat Letra por letra Número por número Suma justo 3.320 Justo los votos Que le faltaron Para Pasar Es como diciendo Que Dios dijo ¿Qué es este partido? Van en contra de esto Van en contra de esto No van a pasar No quiero un partido Así en mi gobierno Van en contra de la Tora Que el número sea exacto Porque yo decís Bueno 4.320 Justo 3.320 Ahora lo que yo tendría que hacer Es agarrar letra por letra Y mostrarle Pero va a ser muy largo Pero si otro día Si quieres no lo hacemos Porque Tenemos acá como 30 letras Tenemos que sumar 30 números Y tiene que dar 3.320 Yo la hice en mi casa Y da exacto Ok Uno cuando leí esto Yo quiero ver Que no me estén mintiendo Yo quiero ver Pero interesante ¿No? Salió buenísimo Me pareció el código